La tregua por Mario Benedetti, leída con amor por Beatriz Acevedo. Ya vamos en la parte 17 y vamos en el lunes 9 de septiembre. En la sección ventas le han preparado una trampa sangrienta a un tal Menéndez, un muchacho ingenuo, supersticioso, tremendamente cabulero, que entró en la empresa formando parte de la misma tanda que Santini, Sierra y Avellaneda. Resulta que Menéndez se compró un entero para la lotería de mañana. Dijo que esta vez no lo iba a mostrar a nadie porque tenía la cura sonada de que, si no lo mostraba, el número iba a salir con la grande. Pero esta tarde vino el cobrador de Peñarol y Menéndez, al abrir la billetera para pagarle, dejó por unos segundos el número sobre el mostrador. Él no se dio cuenta. Pero Rosas, un cretino en permanente estado de alerta, anotó mentalmente el número y de inmediato hizo un repartido verbal. La broma que han preparado para mañana es la siguiente. Se combinaron con el lotero de enfrente para que a determinada hora anoten el pizarrón el número 15301 en el lugar del primer premio. Solo por unos minutos, después lo borrará. Al lotero le gustó tanto la concepción del chiste que, contra lo previsto, accedió a colaborar. Martes 10 de septiembre. Fue tremendo. A las tres medios cuartos llegó Gai Solo de la calle y dijo en voz alta, ¡puta, qué bronca! Le estuve jugando a la cifra uno hasta el sábado pasado y justo sale hoy. Desde el fondo llegó la primera pregunta prevista. Así que terminó en uno. ¿Te acordás de las dos cifras? Cero, una. Cero, uno fue la respuesta de Maltalante. Entonces Peña saltó desde su escritorio. ¡Che, yo le jugué al 301! Y agregó enseguida, dirigiéndose a Menéndez que trabaja frente al ventanal. ¡Dale, Menéndez! Fíjate en el pizarrón. Si salió el 301, me forré de veras. Parece que Menéndez dio vuelta la cabeza con toda parcimonia en la actitud del tipo que todavía se está frenando para no hacerse ilusiones. Vio las grandes y claras cifras del 15301 y quedó por un momento paralizado. Creo que en ese instante habrá pesado todas las posibilidades y también habrá desechado de toda posible trampa. Nadie sino él conocía el número. Pero el itinerario de la broma terminaba allí. El plan establecía que en ese momento todos vendían en equipo a tomarle el pelo. Pero nadie había previsto que Menéndez pegara un salto y saliera corriendo hacia el fondo. La versión de algún testigo es que entró sin golpear en el despacho del gerente y en ese momento atendía a un representante de una firma americana. Prácticamente se le tiró encima y antes de que el otro pudiera encauzar su propio asombro ya le había dado un sonoro beso en la pelada. Yo me di cuenta tarde de su último grido. Yo penetré tras él en el despacho, lo tomé de un brazo y lo saqué a la fuerza. Allí, entre las cajas de pernos y pistones, mientras él se sacudía en unas carcajadas eléctricas que nunca podría olvidar, le dije casi a los gritos la verdad verdadera. Me sentí horrible haciendo eso, pero no había más remedio. Nunca vi desmoronarse a un hombre de esa manera, irremediable y repentina. Se le doblaron las piernas, abrió la boca sin poderla cerrar y después, solo después, se tapó los ojos con la mano derecha. Lo senté en una silla y entré en el despacho del gerente a explicarle el episodio, pero el cretino no podía tolerar que el representante americano hubiera presenciado su humillación. No se fatiga explicándome una historia increíble. Este imbécil está despedido. Eso es lo horrible. Que efectivamente está despedido y además amargado para siempre. Esos minutos, cinco minutos de frenética ilusión van a ser imborrables. Cuando los otros supieron la noticia, fueron en delegación a la gerencia, pero el cangrejo es inflexible. Debe ser el día más triste, más grosero, más deprimente de todos los muchos años que he pasado en la oficina. Sin embargo, a última hora, la cofradía de los crueles tuvo un gesto. En tanto que Menéndez no encuentre otro empleo, el personal decidió contribuir con un pequeño porcentaje hasta formar su sueldo y entregárselo. Pero hubo un obstáculo. Menéndez no acepta el regalo o la reparación o como quiera llamársele. Tampoco quiere hablar con nadie de la oficina. Pobre tipo. Yo mismo me estoy reprochando por no haberlo puesto sobre aviso desde ayer. Pero nadie podía imaginarse que su reacción fuera tan fulminante. Miércoles 11 de septiembre. Pasado mañana es mi cumpleaños, pero ella igual me mostró sus regalos. Primero me dio el reloj de oro. Pobrecita, debe haber consumido íntegramente sus ahorros. Después, con un poco de vergüenza, abrió una cajita y me mostró el otro obsequio, un caracolito alargado de líneas perfectas. Lo recogí en la paloma el día en que cumplí nueve años. Vino una ola y lo dejó a mis pies como una tensión del mar. Creo que fue el momento más feliz de mi infancia. Por lo menos es el objeto material que más quiero, que más admiro. Quiero que lo tengas, que lo lleves contigo. ¿Te parece ridículo? Ahora está en la palma de mi mano. Vamos a ser buenos amigos. Jueves 12 de septiembre. Diego es un preocupado y, merced a su influencia, Blanca se está convirtiendo en otra preocupada. Esta noche hablé largamente con ambos. Su preocupación es el país, su propia generación. Y en el fondo de ambas abstracciones, su preocupación se llama ellos mismos. Diego quisiera ser algo rebelde, positivo, estimulante, renovador. No sabe bien qué. Hasta ahora lo que siente con la máxima intensidad es un inconformismo agresivo, en el cual falta todavía un poco de coherencia. Le parece funesta la apatía de nuestra gente, su carencia de impulso social, su democrática tolerancia hacia el fraude, su reacción guaranga e inúco ante la mistificación. Le parece espantoso, por ejemplo, que existe un matutino con 17 editorialistas que escriben como un hobby, 17 rentistas que desde un bongalú de punta del este claman contra la horrible plaga del descanso, 17 pitucos que usan toda su inteligencia, toda su lucidez para henchir de habilidosa convicción un tema en que no creen, una diatriba que en el fondo de sí mismos consideran injusta. Le subleva que las izquierdas sobrelleven, sin disimularlo mucho, un fondo de aburguesado acomodo, de rígidos ideales, de módico camanduleo. Me pregunta, ¿usted ve alguna salida? Y vuelve a preguntar, con franca provocativa ansiedad, lo que es, yo por mi parte no la veo. Hay gente que entiende lo que está pasando, que cree que es absurdo lo que está pasando, pero se limitan a lamentarlo. Falta esa pasión. Bueno, ese es el secreto de este gran globo democrático en que nos hemos convertido. Durante varios lustros hemos sido serenos, objetivos, pero la objetividad es inofensiva. No sirve para cambiar el mundo, ni siquiera para cambiar un país de bolsillo como este. Y seguía diciendo, hace falta pasión, y pasión gritada, o pensada los gritos, escrita los gritos. Hay que gritarle en el oído a la gente, ya que su aparente sordera es una especie de autodefensa, de cobarde y malsana autodefensa. Hay que lograr que se despierten los demás la vergüenza de sí mismos, que se sustituya en ellos la autodefensa por el autoasco. El día en que el uruguayo sienta asco de su propia pasividad, ese día se convertirá en algo útil. Viernes 13 de septiembre. Hoy cumplo 50 años. Es decir, a partir de este día estoy en condiciones de jubilarme. Una fecha que parece sentenciada para hacer balance. Pero yo he estado haciendo balances todo el año. Me revientan los aniversarios, las alegrías y las penas a plazo fijo. Me parece deprimente, por ejemplo, que el 2 de noviembre debamos llorar a coro por nuestros muertos. O que el 25 de agosto nos emocionemos a la simple vista de la bandera nacional. Se es o no se es. No importa el día. Sábado 14 de septiembre. Sin embargo, la fecha de ayer no pasó en vano. Hoy, en varios momentos del día, pensé, 50 años. Y se me fue el alma a los pies. Estuve frente al espejo y no pude evitar un poco de piedad, un poco de conmiseración hacia ese tipo arrugado, de ojos con fatiga, que nunca llegó ni llegará a nada. Lo más trágico no es ser mediocre, pero inconsciente de esa mediocridad. Lo más trágico es ser mediocre y saber que se es así, y no conformarse con ese destino que, por otra parte, y eso es lo peor, es de estricta justicia. Entonces, cuando estaba mirándome al espejo, apareció sobre mi hombro la cabeza de Avellaneda. Al tipo arrugado, que nunca llegó ni llegará a hacer nada, se le encendieron los ojos. Y por dos horas y media, se olvidó de que había cumplido 50 años. Domingo 15 de septiembre. Ella se ríe. Yo le pregunto, ¿te das cuenta de lo que significan 50 años? Y ella se ríe. Pero quizá en el fondo se da cuenta de todo y vaya depositando muy diversas cosas en los platillos de la balanza. Sin embargo, es buena y no dice nada. No menciona que llegará un instante inevitable en que yo la miraré sin sexo, en que su mano en mi mano no será un choque eléctrico, en que yo conservaré por ella el suave cariño que se tiene por las sobrinas, por las hijas de los amigos, por las más remotas actrices de cine. Un cariño que es una especie de decoración mental, pero que no puede herir ni ser herido. No puede provocar cicatrices ni apurar el corazón. Un cariño manso, apacible, inocuo, que parece un adelanto del monótono amor de Dios. Entonces la miraré y no podré sentir celos, porque habrá pasado la época de las tormentas. Cuando en el cielo despejado de la setentena aparece una nube, ya se sabe que es la nube de la muerte. Esta debe ser la frase más cursi, más ridícula que he dejado caer en la libreta. La más verdadera, quizá. ¿Por qué será que lo verdadero es siempre un poco cursi? Los pensamientos sirven para edificar lo digno sin excusa, lo estoico sin claudicación, el equilibrio sin reservas. Pero las excusas, las claudicaciones, las reservas, están agazapadas en la realidad. Y cuando allí llegamos, nos desarman, nos aflojan. Cuanto más dignos sean los propósitos a cumplir, más ridículos parecen los propósitos incumplidos. Entonces la miraré y no podré sentir celos de nadie, solo celos de mí mismo, celos de este individuo de hoy que siente celos de todos. Salí con Avellaneda y mis 50 años las pasé y los pasé a lo largo de 18. Quise que me vieran con ella. Creo que no me crucé con nadie en la oficina, pero en cambio me vieron la mujer de Viñale, un amigo de Jaime, dos parientes de ella. Además, qué horrible además, por la avenida 18 Yaguarón me crucé con la madre Isabel. Preciso, es increíble. Han pasado años y años por mi rostro y por el suyo y sin embargo, cuando la veo, el corazón me sigue dando un vuelco. En realidad algo más que un vuelco, un brinco de rabia e impotencia. Es una mujer invencible, tan admirablemente invencible que uno no puede menos que sacarse el sombrero. Saludó, con la misma agresiva reticencia de 20 años atrás y después se envolvió literalmente a Avellaneda en una larga ojeada que a la vez era diagnóstico y desahucio. Avellaneda percibió la sacudida. Me apretó el brazo y me preguntó quién era. Mi suegra, dije. Y es cierto, mi primera y única suegra. Porque aún en el caso de que yo me casara con Avellaneda, aún en el caso de que yo nunca hubiera sido el marido de Isabel, esta altísima, potente, decisiva matrona de 70 años habría sido siempre y hasta siempre mi suegra universal, inevitable, destinada. Mi suegra, que procede directamente de ese dios de terror que ojalá no exista, aunque más no sea para recordarme que el mundo es eso, que el mundo también se detiene a veces a contemplarnos con una mirada que también puede llegar a ser diagnóstico y desahucio. Lunes 16 de septiembre Salimos de la oficina casi juntos, pero ella no quiso ir al apartamento. Está resfriada. Así que fuimos a la farmacia y le compré un jarabe expectorante. Después tomamos un taxi y las dejé a dos cuadras de su casa. No quiere correr el riesgo de que el padre se entere. Caminó unos pocos pasos, se dio vuelta y me hizo un alegre saludo con la mano. En el fondo, nada de eso es demasiado importante. Pero en el gesto había familiaridad, había sencillez. Y en ese instante me sentí cómodo. Estuve seguro de que entre ella y yo existía una comunicación, desvalida quizá, pero tranquilamente cierta. Martes 17 de septiembre Avellaneda no vino a la oficina Miércoles 18 de septiembre Santini volvió a la confidencia. Es repugnante y a la vez divertido. Dice que la hermana ya no va a bailarle desnuda, que dice que tiene novio. Avellaneda tampoco vino hoy. Parece que la madre llamó por teléfono cuando yo no estaba, así que habló con Muñoz. Dice que la hija tiene gripa. Jueves 19 de septiembre Hoy sí empecé a extrañarla. En la sección estuvieron hablando de ella y de pronto me resultó insoportable que no hubiese venido. Viernes 20 de septiembre Tampoco hoy vino Avellaneda. Esta tarde estuve en el apartamento y en cinco minutos se me aclaró todo. En cinco minutos desaparecieron todos los escrúpulos. Voy a casarme. Más que todos los argumentos que yo mismo me había venido haciendo, más que todas las conversaciones con ella, más que todo eso, lo que vale la pena es esta ausencia que acostumbrado estoy a ella, a su presencia. Sábado 21 de septiembre Se lo confesé a Blanca y la dejé feliz. Tengo que decírselo a Avellaneda. Tengo que decírselo ahora porque si encontré toda la fuerza, porque si encontré toda la convicción, lo voy a decir. Pero hoy tampoco vino. Tengo que decírselo ahora. 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 Gracias.